Sin demeritar la importancia de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, AVG, para la Ciudad de México, integrantes del primer Parlamento de Mujeres sugirieron que es necesario fortalecer la violencia de género. El andamiaje institucional para erradicar todo tipo de agresión en contra de las mujeres, las parlamentarias Laura López, Adriana Duarte y Sela Salas dijeron en entrevista con el Sol de México que en ello recae la importancia del Parlamento de Mujeres crear reformas e iniciativas en aras de acabar con la brecha de género, arraigada en la sociedad y el gobierno. Caen dos sujetos por intentar secuestrar a mujer en el Metro. El 31 de enero pasado se instaló el Parlamento de Mujeres y durante 11 meses discutirán y aprobarán propuestas de reformas a las leyes, las cuales serán presentadas a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso para su discusión y en su caso aprobación por el Pleno, consultada sobre la posibilidad de que se declare la AVG en La capital, la parlamentaria Laura López señaló que aunque es un bien importante, porque levanta las antenas, pone focos rojos de que ahí se está dando un problema muy importante, también urge dotar de perspectiva de género a las instituciones. Contó, que hace dos años visitó tres municipios de Guerrero donde se declaró la AVG y a la fecha, los resultados no son tan visibles, se hizo el sistema de igualdad, el sistema de violencia, estaban comprometidas presidencias municipales, ayuntamiento y Finalmente hoy no ha pasado gran cosa, la alerta está súper bien diseñada, pero a la hora de su implementación, no funciona porque, los directores de las áreas en el ayuntamiento no tienen la más pálida idea de los que se trataba, no sabían que era el sistema de igualdad, no tenían perspectiva de género, apuntó Policía Feminicidas de Catepec suman Cuatro órdenes de aprehensión, entonces cómo vamos a hacer que una alerta de violencia de género impacte cuando desde el Fondo, la raíz más profunda del problema, no se resuelve En la ciudad se puede hacer la alerta, pero mi Pregunta sería tenemos el andamiaje para hacer frente a esto, cuestionó, para luego dar la respuesta En las alcaldías se están suprimiendo las unidades de género, no está institucionalizada la perspectiva de género, no hay comités para revisar hostigamiento sexual y laboral de las propias trabajadoras, no se tienen tabuladores de sueldos igualitarios, ante esta situación Adriana Duarte es optimista, pues asegura que el elevar el Instituto de las Mujeres al rango de secretaría pone en el primer plano de la política pública del gobierno de la Ciudad de México la agenda y la perspectiva de género. El instituto tenía un mínimo de presupuesto, ahora con el cambio ya está a un nivel de secretaría, ya tiene las mismas facilidades que tienen. Todas las secretarías y Gabriela Rodríguez, su titular, está en todas las reuniones de gabinete, puede negociar con todas las secretarías, destacó la parlamentaria. Van 11 denuncias de casos de violencia contra mujeres en el metroport su parte y se las alas. Consideró que algunas decisiones de gobierno para combatir la violencia contra las mujeres como los silbatos o los geolocalizadores han sido paliativas, ninguna acción es pequeña, aunque, creo que el gobierno sí puede hacer más, el problema de la violencia contra las mujeres, dijo, es tan grande y está tan arraigado que ninguna acción puede ser pequeña. Lo que sí no, es justo es que nosotras tengamos que modificar nuestra forma de vivir, porque las demás personas no son capaces de respetar a otro ser.